En Castro, 45 familias se tomaron un terreno abandonado en la población Alonso de Ercilla, en molestia por la falta de soluciones por parte del Serviu, referente a sus demandas habitacionales, en una problemática que se ha extendido por más de un año. Este comité de vivienda tiene 45 familias formadas hasta el momento. Estamos desde noviembre del año pasado tratando de formar. Sacamos la resolución en abril del 2014. Estamos hace tiempo tratando de ver una forma de poder postular. Lo que pasa es que el Serviu por norma te exige un año de antigüedad como comité formado, o sea, con el timbre de organizaciones comunitarias. Entonces, recién nosotros con un año, recién podemos entrar a postular. El problema está en que no están los ahorros. Hay gente acá que no tiene cómo ahorrar, no tiene la plata en la libreta, no tenemos forma de juntar la plata si son todas personas de escasos recursos. El 15 de noviembre, discúlpeme, de agosto, se confirmó, marcamos territorio, como quien dice, acá. Así que de ahí empezó y de ahí empezamos a dialogar con el delegado. Y hoy día llegamos a una reunión con el gobernador y realmente no hay acuerdo, no hay acuerdo. No hay posibilidades para el comité. Realmente ya se decidió la toma y va a seguir adelante. Por el momento la toma seguirá de manera indefinida hasta lograr soluciones a esta sensible problemática para estos vecinos castreños.